Justamente la conducta del presidente de ese comité de inteligencia que investiga la supuesta conexión entre Donald Trump, su campaña y Rusia, está siendo duramente cuestionada. Según informa hoy el diario The New York Times, la denuncia del republicano Devin Núñez sobre supuestas escuchas telefónicas al presidente Trump provenían de dos funcionarios de la Casa Blanca. Núñez ha recibido en los últimos días numerosas críticas por lo que dicen sus críticos, una falta de imparcialidad en esta investigación de la Cámara de Representantes. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente?